Un gusto estarles presentando esto, especialmente a residentes. Supongo que va a ser un cambio, porque principalmente vamos a hablar de envejecimiento y mucho de lo que he estado haciendo en los últimos 10 años. Ahora, la diapositiva no cambia. Ok, ya. De lo que vamos a hablar un poquito es, ¿sí siguen las diapositivas? Sí, sí. Ok, perfecto. Aspectos epidemiológicos del envejecimiento, un poco de las bases biológicas del proceso de envejecimiento, qué es el envejecimiento del cerebro o cómo se caracteriza a grandes rasgos, el envejecimiento patológico del cerebro también, que es el balance entre la proteostasis y las proteinopatías y algunas estrategias para retardar el proceso de envejecimiento desde la incepción de la biología del envejecimiento que empezó con la genética y lo que está muy en boga ahorita, que es la farmacología. Entonces, en primera instancia les quiero presentar a Robert Boyle, que no es biólogo, ni siquiera es médico, pero es uno de los científicos más importantes. Es el padre de la físico-química moderna. Él estableció la ley de los gases y es uno de los fundadores de la Royal Society en el Reino Unido, que es una de las sociedades científicas más prestigiosas en el mundo y que además es activa tanto para difusión de la ciencia como para apoyo del desarrollo de ciencia. Y Robert Boyle, que es uno de los fundadores de la Royal Society, cuando estaba pensando qué es lo que la ciencia podría hacer para la humanidad, por lo que se fundó la Royal Society, escribió una lista de las cosas que él pensaba que por medio de la ciencia la humanidad podría alcanzar. Y al tope de su lista, esta no está editada para que aparezca al principio, pero esto fue lo que él puso al principio. The Prolongation of Life, que es la prolongación de la vida, y The Recovery of Youth, el rejuvenecimiento prácticamente. Y Robert Boyle no vivió, lamentablemente, para ver lo que hemos estado alcanzando, principalmente con lo que hacen ustedes, con lo que es salud pública, con lo que son medidas sanitarias, vacunación, etcétera, etcétera, el quehacer médico. Un incremento sostenido en la esperanza de vida desde que se ha empezado a tomar récords. Y por ejemplo, vemos que a principios de los 1900, la esperanza de vida global era de 65 años, y se espera que para la última década del 2000, el 2095-2100, se espera que globalmente la esperanza de vida ha sido de 83 años. Y aquí pueden ver las tendencias desde 1840 hasta los 2000, es como se ha ido incrementando, y se estima que prácticamente la esperanza de vida ha incrementado tres meses por año. Sin embargo, sabemos también que la esperanza de vida en el mundo no es un número, es dispar, dependiendo de los países y también dependiendo de poblaciones. Por ejemplo, vemos aquí en estas tablitas, para mujeres y para hombres, quiénes son los que llevan el récord, tanto para lo alto como para lo bajo. Y por ejemplo, vemos que Japón, para las mujeres de 87 años, y vemos los bajos, por ejemplo, Lesoto, el país que tiene esperanza de vida para las mujeres de 48 años. Y para los hombres, Australia es el que lleva el número uno, y la República Democrática de Congo, de 47 años. Generalmente, los hombres tenemos a tener menor esperanza de vida que las mujeres. Aún realmente no entendemos cuáles son las bases biológicas de manera completa. Esta disparidad en la esperanza de vida también la podemos ver reflejada cuando comparamos la esperanza de vida de nuestro país, por ejemplo, con el país que tiene la mejor esperanza de vida. Estos son datos del 2015. En el 2015, para los japoneses, especialmente para las mujeres, su esperanza de vida era de 86 años. Y para las mujeres mexicanas, en el 2015, era de 75 años. Va aumentando, pero no hemos llegado a los niveles que probablemente deberíamos estar alcanzando. Ahora, cuando se habla de cambios demográficos, muchas veces se habla de una inversión de la pirámide epidemiológica, pero realmente poblacional, pero realmente esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que esta pirámide, que estaba muy ensanchada en su base para lo que eran las poblaciones infantiles, se ha estado ensanchando en su parte media. Entonces, tenemos una conservación más o menos de la base. La punta sigue siendo la punta, pero a niveles medios podemos ver cómo se ha ido ensanchando. Y vemos en las barras azules cómo este ha sido el incremento medio de la esperanza de vida. Ahora, al tope, en el 2100, un fenómeno muy interesante que se espera que el número de centenarios, las personas que cumplen más de 100 años, se incremente más de 50 veces para el 2100. También se espera que de los 500 mil centenarios que existen en el mundo el día de hoy, aproximadamente a 26 millones de centenarios. Esto ha hecho que muchos demógrafos calculen cuál es la probabilidad de que los niños que están naciendo el día de hoy celebren su centenario de vida. Y se espera que si estos niños están naciendo en poblaciones donde ya existen centenarios, y son una considerable parte de la población, estos niños tengan muy altas probabilidades de celebrar su centenario de vida. Ahora, para nosotros, especialmente para los que estudiamos el envejecimiento, las poblaciones de mayor edad son las que nos interesan muchísimo. Y se espera que, por ejemplo, que para el 2020 la población sobre 60 años, los que estarían empezando a entrar a lo que se cataloga como la tercera edad, se espera que en el 2020, no muy lejos, en dos años, o en un año más bien, sea de un billón. Y para el 2050, 30 años tiempo, sea aproximadamente de dos billones. Eso significa que una gran parte de la población va a estar en este grupo etario. Y cuando pensamos en este grupo etario, especialmente, empezamos a pensar en este tipo de cosas que le pasan a la gente. Cambios en el pelo, que se cae el pelo, que se vuelve gris, blanco, pérdida de la visión, falta de la capacidad de moverse, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque, además de esos cambios físicos que son muy aparentes, también sabemos que la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y la discapacidad que está asociada a ellas va incrementando con la edad. No sé si pueden ver mi cursor, pero aquí solamente es mostrándole, por ejemplo, la discapacidad que existe por estas enfermedades, enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, las demencias, incluyendo el Alzheimer, cómo van incrementando el número de días que la persona va a pasar en discapacidad prácticamente. Y esto es para poblaciones tanto europeas como para poblaciones africanas, donde uno podría pensar que esto no pasaría porque su esperanza de vida es menor. Sin embargo, esto sigue aumentando. Y la realidad es que el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Aquí, por ejemplo, solamente recalcamos en Europa la prevalencia de enfermedades demenciales, tanto en hombres como en mujeres, como aumentando con la edad, es prácticamente exponencial su incremento después de los 60 años. Y el envejecimiento, veámoslo desde el punto de vista como enfermedades de pérdida de función, como serían las degenerativas o como de ganancia de función, que serían, por ejemplo, la hiperplasia y los cánceres, tienen como común denominador el proceso de envejecimiento. Esto significa que probablemente entendiendo cuáles son las bases biológicas de ese proceso de envejecimiento, podemos actuar en múltiples de ellas. Y vamos a recalcar esto más tarde. Y en realidad existen algunos marcadores que se han nombrado los marcadores del envejecimiento, por falta de otro nombre, que incluyen procesos celulares y moleculares que se consideran primarios, secundarios y terciarios, y eso también lo vamos a recalcar al final como recordatorio, como por ejemplo la pérdida de los telómeros, la inestabilidad genómica, la falta de proteostasis, que van a ser considerados los primarios, los secundarios, que van a ser alteraciones que suceden a partir de estas causas primarias, como serían las en esencia celular, la disfunción mitocondrial y las terciarias que van a ser aquellas que van a interactuar a nivel de tejidos, como por ejemplo la irregulación del senso de nutrientes y la intercomunicación celular. Las epigenéticas y las de las células madre también son consideradas primarias. Y obviamente el conjunto de estos marcadores de envejecimiento es lo que nos lleva al desarrollo de estas enfermedades asociadas al envejecimiento y a los fenotipos, como por ejemplo la falta, la pérdida de hueso, la disfunción del cartílago, la pérdida de masa ósea, la ganancia de grasa intraabdominal, las alteraciones hormonales, el que existe en general, todos estos cambios que nos llevan a una multimorbilidad y al síndrome de fragilidad en el paciente de mayor edad. El cerebro obviamente no está dispensado de estos cambios y de estas alteraciones que suceden con el envejecimiento. Y desde mucho tiempo, hace mucho tiempo, sabemos que una de las cosas principales que pueden pasar en el envejecimiento con la edad, y por eso pongo esta referencia en 1992, que probablemente para ustedes no sea tan vieja como para mí, es que en general el peso del cerebro va cambiando con la edad y esto obviamente se va reflejando en pérdida neuronal en distintos núcleos cerebrales. Sin embargo, no es todo lo que le pasa al cerebro. Los cambios en general que pasan durante el proceso de envejecimiento se pueden catalogar desde el punto de vista de las moléculas, la sinapsis, la neurona en general, los circuitos neuronales y las redes neuronales que van a estar afectadas, que en general son el conjunto de los procesos que nos van a llevar a estas alteraciones que van a propiciar el desarrollo de enfermedad hasta cierto punto. Una de las quejas más frecuentes cuando se piensa en envejecimiento del cerebro es la pérdida de la memoria. Sin embargo, la pérdida de memoria no es la memoria, como sabemos, no es una cosa, son varias. Y también tenemos que distinguir entre los tipos de memoria y las quejas que son fisiológicas o quejas subjetivas. Muchas veces las personas piensan que porque se les olvidó la llave o algo, esto significa que ya tienen una alteración que los está llevando al desarrollo de enfermedad de Alzheimer y no es así. Hay que hacer pruebas para ello, como ustedes bien saben. Y como les decía, no todos los tipos de memoria están igualmente afectados. La memoria episodica es la forma de la memoria a largo plazo que presenta el mayor cambio en relación con la semántica. Y la memoria de trabajo también está afectada con la edad. Y en estas gráficas, lo que les estoy mostrando, más que nada se tienen que enfocar en estas, que son las del lado derecho que las del lado izquierdo. Y esto es importante como, no sé, para que tengan en cuenta cuando estén leyendo estudios, que si los datos son transversales, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos observando, que solamente es una medida, o también cambios longitudinales cuando se observan si no están corregidos, como por ejemplo, para la repetición de la prueba o para el nivel de educación del paciente. Cuando estas cosas ya se ajustan, se puede ver que la memoria episodica es realmente la que está más afectada. Hay un cambio pronunciado con la edad. Sin embargo, no todas las personas presentan estos cambios de la memoria de manera equivalente. Hay muchísima variabilidad en cuanto al envejecimiento en todos los órganos y también en el cerebro. Como pueden ver en esta gráfica, aquí estamos hablando de un performance cognitivo. Pueden ver lo que sería catalogado bajo con lo que sería catalogado alto. Y pueden ver que en los grupos etarios menores, de 35 a 50 años, hay una concentración más hacia tener un desempeño mayor que en los grupos etarios mayores de 70 a 85 años. Sin embargo, es muy interesante ver que hay personas, tanto en los grupos de edad más jóvenes, que van a tener un desempeño en estas pruebas cognitivas similar a una persona de mayor edad. Y ahí es cuando hay que averiguar qué otras cosas podrían estar pasando. Y estos sujetos extraordinarios que podrían ser catalogados como jóvenes si no supiéramos su edad. Y estos cambios, tanto los que sí pasan, que son asociados al envejecimiento, como aquellos que se conservan su capacidad de memoria, tienen bases que pueden ser observadas en estudios que se hacen con personas. Como por ejemplo, una de las cosas que se puede observar es la falta de integración de la función. Como por ejemplo, en esta prueba donde se hizo resonancia magnética funcional, se puede ver que en una persona joven, lo que se prende en esta resonancia, por decirlo de alguna forma, son las parietales laterales, el cíngulo y la corteza prefrontal medial. Y en una persona de mayor edad, esta activación simultánea no se ve, solamente se prende la corteza prefrontal medial y el cíngulo y las cortezas parietales no están prendidas. Eso quiere decir que en este caso lo que estamos viendo es una falta de integración de la función, donde varias áreas neuronales deberían estar prendidas para desempeñar una función, no todas están prendidas. Sin embargo, del otro lado, hay ocasiones en las que algunos grupos neuronales o algunos, bueno, sí, grupos neuronales pueden compensar y la persona puede seguir presentando función adecuada aún habiendo daño, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso podemos ver en una tomografía por emisión de positrones que del lado derecho de la persona están prendidas dos áreas. En la persona de mayor edad con bajo desempeño, las mismas áreas están prendidas, sin embargo, hay un área más grande que está prendida. Sin embargo, en la persona que presenta desempeño cognitivo que es similar a la persona joven, solamente uno de los núcleos está prendido y el contralateral también se prende. Eso quiere decir que en este caso podemos ver una función neuronal que está compensada por el área contraria, el área contraria del cerebro. Y muchas veces estos procesos tienen un nombre que no sé cómo traducir al español, que en este caso se llama degeneracy, que se puede traducir como la habilidad que tienen elementos estructurales diferentes de llevar a cabo una función similar o de dar el mismo efecto. Eso quiere decir que en alguna parte donde tendremos que tener, por ejemplo, tres núcleos prendidos para llevar a cabo una función, si uno está dañado, otro núcleo podría entrar para compensar para esa pérdida de función de este núcleo y llevar a cabo la función. Y ya si en este caso otros núcleos empiezan a fallar, ya es cuando empezamos a perder función. Y esto probablemente se puede ver de manera más específica en una de las enfermedades neurodegenerativas que probablemente ustedes están viendo en el hospital, que es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, a ver si alguien me podría decir cuántos tienen que morir de la sustancia negra para empezar a detectar clínicamente pérdida de la función motriz. 10%, 20%, 15%, 50%. ¿No entendió que a partir del 60%, no? Exactamente, es a partir del 60%. Eso quiere decir que se tiene que perder muchísima sustancia negra para empezar a detectar cambios en la función motriz. Ese 40% de neuronas o más bien todo el porcentaje de neuronas que resta hasta llegar a 60%, por supuesto, tiene la capacidad de seguir funcionando de manera adecuada o de hiperfuncionar hasta cierto punto. Ahora entonces, estos factores que influyen en el desempeño funcional de las neuronas sobrevivientes son el estado funcional de las áreas afectadas que también pueden llevar a cabo esa función, la compensación por otras redes neuronales que pueden estar compensando por falta de otra palabra la función que está perdida de otros núcleos. También tenemos que ser cognizantes de que hay estrategias funcionales que el mismo individuo desarrolla para compensar los déficits y esto es muchas veces lo que los familiares no detectan. Si el paciente está escribiendo post-it, se pone recordatores en el celular, etcétera, esto pueden ser estrategias que pueden estar enmascarando pérdidas de funciones y obviamente hay factores genéticos y comorbilidades que pueden estar asociadas a este falla de desempeño de las neuronas. Ahora, el envejecimiento como sabemos y como ya lo dije no es libre de enfermedad y tampoco es homogéneo. Hay personas que tienen un envejecimiento muy exitoso y hay personas que no tienen envejecimiento exitoso y aquí les muestro dos ejemplos de dos mujeres que son los polos opuestos de cuando se habla del proceso de envejecimiento. ¿Alguien las reconoce? Una es Augusta, ¿no? Una es Augusta. ¿Cuál es Augusta? La de la izquierda. La de la izquierda es Augusta. La paciente de Aloysius Alzheimer, ¿no? Perfecto. Exactamente. Esta es la paciente en la que se describió por primera vez la enfermedad de Alzheimer. ¿Y quién es la señora que la acompaña? Si no la reconoce. Ok. Esta no la reconoce. Bueno, estos son dos extremos del proceso de envejecimiento y la señora que la acompaña se llama Jean-Louis Calment y es la que hasta ahora se sabe que es la persona que ha vivido más tiempo en el mundo. Madame Calment vivió 122 años con 164 días. Practicó esgrima hasta sus 85 años y montó la bicicleta hasta los 100 años. Vivió sola hasta sus 110 años, lo que nos habla de la capacidad que tenía para sostenerse ella misma. Fumó cigarrillos desde que tenía 21 años hasta que finalmente a los 117 dijo que ya era suficiente. Y cuando se le preguntó a qué atribuía su longevidad ella dijo que pensaba que era por una dieta rica en aceite de oliva la que también usaba para como crema o pomada se la untaba en la piel tomaba vino de porto con regularidad y comía casi un kilogramos de chocolate la semana. Supongo que estos no eran las barras de Nestlé o chocolates bueno ya no digo otras marcas y también ella decía que lo más importante para ella era estar tranquila sin embargo como pueden ver de solo a esta lista Madame Calment no era un ejemplo de vivir de manera saludable o sea fumar cigarros hasta los 117 años y comer tanto chocolate no debe ser tan bueno sin embargo esta es una persona extraordinaria hasta desde el punto de vista biológico porque no solamente porque vivió mucho tiempo sino porque vivió libre de enfermedad por muchísimo tiempo y es Madame Calment aunque es la que lleva el récord por vivir 122 años existen poblaciones existen de hecho unos núcleos que se llaman los núcleos azules o los puntos azules que son cuatro puntos en el mundo donde existe una alta concentración de personas que viven por mucho tiempo y a estas poblaciones que se les llaman nonagenarios si viven de 90 a 99 años centenarios de 100 a 104 años semisupercentenarios de 105 a 109 años o supercentenarios si viven más de 110 años hay muchísima investigación que se hace en estas personas y de una manera muy importante les mostré al principio que el riesgo de desarrollo de enfermedad crónico-degenerativa aumenta con edad en estos pacientes la morbilidad después de los 100 años parece declinar la presión por desarrollar enfermedad parece declinar en estas personas después de los 100 años esto quiere decir que hay algo algún componente biológico que los está protegiendo que los está protegiendo el desarrollo de estas enfermedades y mucha de la investigación que se ha hecho obviamente es investigación nutricional epidemiológica de actividad física y déjenme decirles que estas personas no son ejemplos de vida saludable muchos de ellos nunca han hecho ejercicio en su vida comen las porquerías más ricas del mundo de manera diaria fuman tienen los vicios del mundo también sin embargo viven más de 100 años sin desarrollar una patología crónico-degenerativa si la desarrollan la desarrollan tiempo después y fallecen en poco tiempo eso quiere decir que su periodo de morbilidad está bastante comprimido lo que sí se ha detectado es que existen algunos polimorfismos en los genes de estas personas que pueden estar asociados al desarrollo de esta longevidad y vamos a entrar específicamente algunos de ellos como por ejemplo son la insulina IGF-1 que es lo que empezó el área de la biología del envejecimiento ahora el otro como ustedes bien saben es Augusta es la paciente de Alois Alzheimer en la que se definió la patología asociada a la enfermedad de Alzheimer y sabemos que esta es una enfermedad que está no solo ganando mucha atención en los medios de comunicación porque es una enfermedad que está creciendo de manera importante sin embargo lo más importante que podríamos percibir de esta enfermedad es que generalmente pensamos en este tipo de patologías como algo que sucede más en los países de primer mundo y lo que se puede ver por ejemplo en esta gráfica es que sí es cierto que la incidencia de estas patologías van a incrementar o de las demestias van a incrementar en esos países que son de primer mundo sin embargo los países que son considerados de ingreso medio o bajo son los que van a llevar prácticamente la mayor parte de la población que tenga estas enfermedades eso quiere decir que hay que tener en cuenta esto especialmente ustedes que van a estar tratando pacientes con enfermedades neurológicas y la importancia de este tipo de enfermedades es que por ejemplo cuando pensamos en la mortalidad por estas patologías por ejemplo podríamos pensar que el EBC o la enfermedad cardíaca o incluso los cánceres podrían ser los que están llevando a la mortalidad de estos pacientes sin embargo gracias a muchísimas a muchísimas intervenciones modernas que existen para estas enfermedades la mortalidad en estos grupos de enfermedades ha estado disminuyendo en comparación con por ejemplo las demencias que no tienen cura alguna hasta el día de hoy ahora si pensamos el por qué el envejecimiento es este factor de riesgo que es el más grande para el desarrollo de estas enfermedades tenemos que pensar en el proceso de envejecimiento desde el punto de vista celular desde qué es lo que está pasando en las neuronas para que desarrollen esta enfermedad y regresamos a estos marcadores del envejecimiento ahora qué es lo que puede estar pasando en el cerebro o en las neuronas para que estas enfermedades se desarrollen si pensamos en enfermedades monogénicas podríamos decir que la enfermedad la enfermedad A se desarrolla por ejemplo por daño en alguna proteína específica y esto obviamente va a hacer que el paciente o la persona desarrolle una patología generalmente de manera temprana sin embargo lo que pasa en la mayor parte de las personas es que existe algún cambio menor que muchas veces son estos SNPs que no son considerados tan importantes cuando muchos de ellos pasan y esto se combina con algunas otras cosas como por ejemplo alguna disfunción en algún organelo que esté implicado en deshacerse de esa proteína que se agrega y si a esto le agregamos por ejemplo que esta persona tiene una mala dieta que no hace ejercicio o que tiene alguna comorbilidad como por ejemplo diabetes entonces estos llevan al desarrollo o a que esa neurona o a que ese grupo de neuronas se enferme y desarrolle la enfermedad de manera más temprana y cuando hablamos de estos procesos uno de los más importantes por lo que cuando hablamos de proteinopatías específico es esta falta de la homeostasis o la pérdida de la homeostasis en cuanto a lo que son las proteínas y la homeostasis del proteoma se considera la proteostasis ahora la proteostasis es básicamente lo que está pasando con las proteínas y sabemos que para tener una proteína tenemos que tener que el ADN se convierta en una proteína básicamente entonces todos estos procesos tanto de traducción de plegamiento y de degradación de estas proteínas tienen que tener un balance muy fino para que estas no se agreguen y no empiece a haber patología a nivel celular y tenemos muchísimas cosas que pueden pasar mal por ejemplo estrés oxidativo que haya deficiencia en alguna proteína que sea importante para degradación por ejemplo aquí tenemos el envejecimiento tenemos drogas patógenos restricción calórica deficiencias energéticas pero la célula está equipada hasta cierto punto para responder a estas perturbaciones sin embargo lo malo que pasa con el envejecimiento es que aún estas respuestas que generalmente se encargan de llevar este balance para permanecer en proteostasis también se degeneran durante el proceso de envejecimiento pues el conjunto de estas cosas es lo que nos lleva al colapso de la proteostasis o a la proteotoxicidad y si pensamos en la proteostasis como una red de cosas que pasan dentro de la célula bueno dentro y fuera de la célula para conservar al proteoma podemos ver que en una persona joven todos estos procesos están conservados son parte de esta de esta red de proteostasis y esto es la respuesta a proteínas mal plegadas el proceso de autofagia que es de degradación el proceso de plegamiento y procesamiento de las células la respuesta de estrés de temperatura el tráfico entre organelos la transcripción y la traducción del RNA mensajero todos estos procesos están conservados en una persona joven en ustedes prácticamente y estos mismos procesos al paso del tiempo van a empezar a decaer y el decaimiento de estos procesos el conjunto de ellos es lo que va a llevar o lo que caracteriza el envejecimiento y esta proteotoxicidad y las proteinopatías ustedes las las estarán estudiando desde el punto de vista clínico ahora aquí les pongo una tablita no sé si estas las ven en sus clases si les mostrara esta por ejemplo esta que es la más común ya les doy la pista más grande ¿qué sería la patología que se presenta en este cuadrito A? Alzheimer ¿y qué es esta? esta bola aquí son los ovillos de beta-amiloide no el beta-amiloide es este esta no perdón tiene razón este es el beta-amiloide y estos son los cuerpos neuronales y esto es donde se aparece la fosforilación de la proteína asociada a microtúbulos que se llama TAP entonces esta es patología que generalmente es extracelular y esta es patología que es intracelular entonces este es Alzheimer ¿qué creen que sea esta? la segunda la segunda más común Parkinson estos son los que se llaman los cuerpos de Luis son las inclusiones de la alfa-sinucleína entonces como pueden ver bueno esta por ejemplo es enfermedad de priones lo que es la enfermedad de las vacas locas Croft-Jaco insofian familiar fatal etcétera etcétera estas son las inclusiones de tau que aparecen en la demencia frontotemporal y estas son la enfermedad de Machado Joseph que son la taxina 3 que son inclusiones nucleolares que están muy dentro de la célula esta es una amplificación para que vean para que vean lo que sería el citoplasma el núcleo y el núcleo es donde pasan estas acumulaciones de la taxina 3 entonces existe una variabilidad de estas proteínas que pueden ser agregadas dentro de la célula pueden existir en organelos muy específicos incluso y lo que está pasando con estas con estas con estas proteínopatías hasta cierto punto es que la célula no tiene cómo defenderse de ellas sin embargo como les dije hay procesos hay procesos que pueden ser beneficiosos dentro de la célula y que podemos probablemente podemos utilizar para deshacernos de ellas y esto vamos a entrar en un segundo punto ahora también dentro de las cosas que aparecen en el cerebro como les mencionaba antes es que el cerebro a pesar de que pensamos que es algo aislado porque existe la barrera hematocefálica etcétera etcétera también tenemos que tener en cuenta que en el proceso del envejecimiento el cerebro no está aislado no solamente porque no solo pasa ahí sino porque también procesos que hacen una vía de retroalimentación también llegan a afectar al cerebro por ejemplo si existe una secreción alterada de glucocorticoides o de otras respuestas estresantes estas también pueden regresar de vuelta por ejemplo al hipocampo y dañar neuronas o dañar procesos que son importantes para el desarrollo de la memoria y en modelos animales también se ha visto que no solamente es de tejido a tejido donde pasan estos procesos por ejemplo la comunicación entre neuronas y intestino que está muy de moda con el microbioma sino que también organelos en específico pueden mandar señales que no necesariamente son hormonas para que otras células se prendan para defenderse o se inactiven como una medida como una medida de alteración patológica por ejemplo y esto se está volviendo muy importante que es fuera de lo que sería neuroendocrinología hasta cierto punto ahora sabemos que el cerebro no es no actúa de manera aislada no sé si saben cómo se llaman este proceso muy interesante de unir la circulación de dos ratoncitos ¿alguna vez han escuchado de esto? no este es un proceso que se llama parabiosis de hecho esto fue uno de los procedimientos un poco franquisteñanos por lo que se descubrió la leptina y de manera de manera más más moderna este estudio creo que fue en el 2010 se empezaron a hacer esos estudios de parabiosis donde se unía la circulación de un ratón viejito con la circulación de un ratón joven y lo que sabía que pasaba era que solamente uniendo la circulación de estos dos ratones la entrada de sangre joven al ratón viejo hacía que hubiera un incremento en la neurogénesis probablemente había una recuperación de la actividad sináptica en estos ratones y por el lado contrario cuando la sangre del viejo pasaba hacia el ratón joven lo que existiera un deterioro de la neurogénesis la plasticidad sináptica se alteraba y había una alteración en las funciones cognitivas del ratón joven y esto lo digo porque obviamente cuando unes no puedes separar qué es lo que está pasando de un lado al otro pero si después solo lo haces por inyectar sangre que esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque los charlatanes de allá afuera están haciendo esto en salas cosméticas inyectar sangre es algo muy peligroso que no está probado lo que se ha hecho con estos ratoncitos cuando solo se inyecta por ejemplo plasma de estos ratones del uno al otro se ve que estos efectos están conservados o sea que no hay que tener el procedimiento quirúrgico y esto de una manera muy interesante nos habla de que hay factores sistémicos circulantes que pueden pasar de un ratón a otro y que de un ratón viejo pueden envejecer a un ratón joven y los factores circulantes de un ratón joven pueden rejuvenecer a un ratón viejo y pues hay investigación que está muy activa para saber qué son estos factores circulantes y cómo podemos utilizarlos de manera terapéutica y obviamente sabemos que estos factores circulantes los podemos ver de manera diaria con comorbilidades asociadas a lo que ustedes estudian de manera diaria las enfermedades neurológicas si tenemos un paciente que tiene todas las características de síndrome metabólico tiene diabetes es más fácil que este paciente presente alteraciones perceptivas distrés psicológico deterioro cognitivo alteraciones del estado de ánimo todas estas cosas que generalmente son consideradas muy sistémicas pueden tener un efecto muy importante en el cerebro ahora de manera también sabemos que de manera muy podría decir desde hace mucho tiempo sabemos que estos procesos que generalmente caracterizan al proceso de envejecimiento al menos en modelos animales pueden ser retrasados y este es un estudio uno de los estudios más importantes en cuanto a retardo del proceso de envejecimiento el primero de ellos por Maquella en 1935 donde tomaron a ratas esta es la curva de sobrevivencia de ratas esta de los circulitos negros y lo que hicieron fue cortarles la cantidad de alimento que tenían 40% y la restringían esta cantidad de alimento desde el destete o dos semanas después del destete y lo que pasaba con estas ratas es que vivían el 40% más de tiempo y se han hecho ya estudios después de 1965 muchísimos más que si le restriges 5% de las calorías a una rata o un ratón vive 5% más 10% vive 10% más le restringes 20% pero el límite es 40% si le restringes más del 40% el ratón empieza a morir más temprano de cierta manera ahora lo que les estoy diciendo con esto los porcentajes no es para que se haga sino porque esto nos está indicando que hay formas de biológicamente intervenir con estos procesos del envejecimiento y la restricción dietética se ha puesto muchísimo de moda porque prácticamente en cualquier organismo que se ha probado incluso en perros o en monos resus se ha visto que tiene efectos para retrasar características del envejecimiento ahora este por ejemplo fue un estudio extremadamente importante que se publicó en el 2009 de estos de estos monos ¿cuál creen que son que es más joven? A y B son el mismo el mismo bonito y C y D son el mismo bonito lado derecho y lado izquierdo ¿cuál es más joven? derecho o sea este o este este es el de la A el de la A y la B ¿quieren que es más joven? el que se ve más joven es el de la derecha pero seguramente tiene truco no no lo piensen así ¿cuál es C o D o A y B? C y D C y D de hecho son hermanos y obviamente nacieron al mismo tiempo y la diferencia entre A y B y C y D es que los ratones los ratones perdón los monitos A y B comían la comida que se les daba hasta la que querían y los monitos en C y D o el monito C y D tenía una restricción calórica de 30% son de la misma edad de manera de manera solamente viéndolos uno puede ver que hay conservación de pelo está más brilloso tiene incluso una mirada más desafiante la postura del animal está más conservada vean el pelaje de este animal en comparación con este y son de la misma edad sin embargo cuando hablamos de envejecimiento obviamente las apariencias a pesar de que es lo que a mucha gente le interesa no es lo que más nos interesa a nosotros cuando estos animales ya como son son primates no humanos cuando se le empieza a ver por patologías que serían similares a las nuestras el desarrollo de neoplasias cada una de estas líneas representa a uno de estos monitos pueden ver que en los controles versus los restringidos calóricamente que están abreviados como CR los que están en CR en la línea roja hay cuatro aquí versus tres cinco ocho la mitad disminución de la mitad básicamente disminución de la mitad enfermedad cardiovascular y prácticamente no hay alteraciones glucorregulatorias en los restringidos calóricamente en comparación con los controles y si vemos todas las patologías que pueden estar englobadas en crónico degenerativas si se hace una curva de morbilidad es como se puede ver cómo se declina en los controles en comparación con la preservación en los monitos restringidos calóricamente y recientemente se publicó esto básicamente es de morbilidad porque obviamente como estos son primates no humanos de muchísimo tiempo aquí estamos hablando de 40 años nadie se tituló de doctorado con esto porque obviamente nadie hace un doctorado de 40 años pero ya por mucho tiempo se han seguido estos animalitos y por ejemplo ven a los controles esto es un podría decirse un multicéntrico es en dos en dos estudios en dos universidades diferentes este de aquí es en la universidad de Washington y esto es en el instituto nacional del envejecimiento en Bethesda pueden ver que tanto en los dos estudios los restringidos calóricamente están viviendo más tiempo que los que los controles ahora en resumen lo que se podría decir con esta parte es que el viejo adagio de dieta y ejercicio se conserva hay que seguir escuchando a las mamás y esto nos lleva a que hay que tener decisiones para un envejecimiento exitoso si uno quiere ir a la fuente de la eterna juventud o si uno quiere ir al desayuno buffet con mucho tocino y obviamente esto nos dice bueno y la dieta que solo se trata de comer menos o más balanceadamente y yo diría que no porque podemos a partir de la dieta poder encontrar qué procesos están alterados o qué procesos son diferentes y esto lo podemos ver que en otros en otros organismos que no son humanos también pasa el proceso de envejecimiento y en organismos modelo como serían la levadura el gusano C. elegans la mosca la fruta drosofila o el ratón o los monorresos como ya les había mostrado estos también muestran procesos de envejecimiento por ejemplo estos son dos de mis modelos un proceso de envejecimiento que pasa en menos de dos semanas vemos a un gusanito de tres días de ocho días y de doce días y les voy a mostrar el video aquí pueden ver como el gusano de tres días es muy ágil se mueve bastante el gusano de ocho días se mueve no tanto pero se mueve y el gusano de doce días se ve como un gusano gordo que no se mueve prácticamente no se está moviendo está vivo pero no se está moviendo y en las moscas de manera muy similar esta es una prueba de actividad motriz y si les solo mostrándoles esto ¿cuáles creen que son moscas más ágiles? ¿las de este lado o las de este lado? ¿derecha o izquierda? ¿este lado? sí ok perfecto entonces a simple vista se pueden ver que en estos animalitos existe este proceso de envejecimiento solamente viendo su actividad y esto nos habla de que por medio de lo que en biología de la evolución llamamos conservación evolutiva que existen procesos que están conservados desde nuestros ancestros sabemos que estos procesos biológicos si encontramos un proceso biológico en la levadura o en el gusano o en la mosca es muy probable que estén conservados en ratones y es muy probable que si están conservados en ratones estén conservados en primates no humanos y en humanos también y haciendo estudios en estos animalitos podemos probablemente entender el proceso de envejecimiento y como les decía la biología de envejecimiento en sí como un área de estudio empezó a partir del gusano canoraditis elegans en esta publicación en 1993 es un área es un área recientemente relativamente joven por esta profesora emérita de la universidad de San Francisco Cynthia Kenyon que ya no está es emérita en San Francisco porque a pesar de que no es una persona muy grande aquí es donde pueden ver que hay algo en el ambiente acerca del envejecimiento Google Google la compañía de la búsqueda del internet fundó una compañía para estudiar envejecimiento y la reclutó como su vicepresidenta de investigación y esta señora publicó al primer animal que mutándole un gen podía vivir más tiempo esta es la curva de sobrevivencia de los controles versus la curva de sobrevivencia de la mutante que ella encontró pueden ver que se doblaba el tiempo de vida posteriormente en el laboratorio donde hice el doctorado publicaron en el 2001 que una mutación similar en las moscas controles versus las mutantes vivían aproximadamente 40% más tiempo y después en el 2003 aquí en el piso de hecho se publicó en el piso de este edificio donde estoy se publicó este se hizo esta publicación donde una mutación similar se encontró que los controles versus el mutante vivía más tiempo estamos aquí hablando de un proceso biológico que está conservado en evolución tanto de gusanos ratones y moscas y este y este es lo que es la vía de señalización del factor de crecimiento similar a insulina que es lo que les mencionaba anteriormente que fue encontrado en estas personas supercentenarias esto quiere decir que a partir de manipulaciones genéticas que promueven longevidad se ha encontrado que estas mismas manipulaciones no solamente extienden el periodo de vida que no es lo que queremos lograr en personas pero también protegen o retardan el deterioro asociado a la edad y las enfermedades crónico-degenerativas en prácticamente cualquier modelo animal en el que se ha probado este tipo de intervenciones especialmente genéticas y dietéticas se ha visto que están protegidos contra cataratas diabetes resistencia a la insulina enfermedad de alzheimer inflamación sistémica enfermedades cardiovasculares etcétera la que ustedes quieran llamar obviamente algunas están asociadas con efectos adversos no se los voy a desmentir pero la mayor parte de las patologías para ellas están protegidas esto ha llevado a que algunos biogerontólogos piensen que como estamos acostumbrados a ver intervenciones terapéuticas quiere decir que tenemos intervenciones específicas para cáncer intervenciones específicas para diabetes mellitus para enfermedad cardiovascular no es como debemos estar viendo estas enfermedades sino que tenemos que estar atacando el proceso el denominador común del que les hablaba anteriormente que tiene que subyace todas estas patologías si intervenimos en esto probablemente podemos intervenir en varias de ellas de manera simultánea y si han hecho por ejemplo simulaciones si se eliminara por completo el cáncer o si se eliminara por completo la enfermedad cardiovascular que es lo que pasaría y lo que pasaría es que no pasaría nada básicamente eso es lo que estiman algunos epidemiólogos ellos dicen que si se elimina por completo la enfermedad cardiovascular siempre va a existir la diabetes siempre va a existir el cáncer siempre va a existir la enfermedad de Alzheimer y las personas se van a seguir muriendo de esto y van a seguir teniendo muchos problemas de salud por estas enfermedades sin embargo si encontramos algo que elimina o que al menos retarda muchas de estas patologías podemos estar hablando de que las personas van a tener un agregado de esperanza de vida y de manera económica podemos estar ahorrando muchísimo dinero para el tratamiento de estas personas la parte de la dieta con base a la genética que se ha visto es que se ha encontrado de que prácticamente si uno si uno altera esta vía de señalización que responde al estado nutricio que sería insulina IGF-1 el blanco de rapamicina o la MPK del ATP-ADP cualquier nodo aquí podría tener un efecto en el envejecimiento esto quiere decir que los genes y proteínos se pueden volver blancos terapéuticos y estoy seguro que muchos de ustedes han visto que si hay que inyectarle botox que por favor consuman mucho resveratrol y tomen mucho vino que si la liposucción que por favor consuman muchísima vitamina E que hay que reemplazar hormona de crecimiento o unas ámpulas muy misteriosas o las cremas mágicas que van a curar el envejecimiento de la piel prácticamente muchas de estas cosas no tienen ninguna base biológica e incluso las que están muy cimentadas en la mente de muchas personas no tienen una base biológica 100% cimentada por ejemplo si yo les hablo de envejecimiento generalmente lo que le viene a la gente es la teoría de los radicales libres eso es lo que pasa en el envejecimiento es la teoría del envejecimiento más conocida un radical libre prácticamente es un electrón no pareado en la capa externa de una molécula este electrón al no estar pareado es muy reactivo y va a reaccionar con cualquier otra molécula para estar pareada y en esa reacción va a dañar a otras moléculas y propone que el envejecimiento esta teoría es un producto de la acumulación de daño molecular a partir de radicales libres que son principalmente secundarios a la respiración aeróbica en base a esto la teoría de los radicales libres se supone que las toxinas que promuevan un estrés oxidativo deben acortar el tiempo de vida y causar acumulación de daño molecular y como consecuencia lógica si revertimos esto si por ejemplo tenemos más enzimas antioxidantes debemos reducir el daño acumulado y prolongar el tiempo de vida hasta cierto punto estos radicales libres se han vuelto nuestros villanos favoritos el que ustedes quieran llamar de la televisión Dexter o Breaking Bad se han vuelto nuestros villanos favoritos sin embargo biológicamente no podemos definir que estos que estas radicales libres en realidad sean para el envejecimiento la causa de ella por ejemplo en modelos animales aquí les estoy mostrando del gusano en muchos estudios se ha visto que si se aumenta el estrés oxidativo la longevidad puede incluso aumentar si se eliminan esas enzimas que las células están equipadas para neutralizar este estrés oxidativo incluso se puede aumentar el estrés oxidativo e incluso aumentar la longevidad a pesar de que haya mayor estrés oxidativo la sobreexpresión de estas enzimas pueden causar a su vez daño oxidativo y promover la longevidad todos estos básicamente no concuerdan con la teoría de los radicales libres en ratones por ejemplo la eliminación de la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa que serían las dos reacciones que llevarían a neutralizar para convertir en CO2 y agua aumentan el estrés oxidativo aumentan el daño oxidativo y no cambian la longevidad a pesar de que hay más daño hay más estrés oxidativo el ratón no le importa vive al mismo tiempo incluso la suplementación con vitamina C que podría ser considerada una enzima antioxidante no cambia el daño molecular no cambia la longevidad y en estos ratoncitos de campo la suplementación con vitamina C o E disminuyen el daño molecular pero también disminuyen la longevidad ahora ¿qué es lo que está pasando con esta teoría de los radicales libres? a pesar de que hemos demonizado a los radicales libres son muy importantes o sea nuestro sistema inmune las necesita para neutralizar microbios y patógenos en general y una de las cosas donde se puede ejemplificar la importancia de estos radicales libres es en el ejercicio el ejercicio durante ya sea ejercicio aeróbico o anaeróbico se está generando radicales libres en el músculo y este es un estudio muy elegante que se hizo en personas en hombres básicamente se hizo en hombres de 26 27 años más o menos todos ellos saludables fueron cuatro grupos 20 de ellos nunca habían hecho ejercicio de manera regular y 20 de ellos hacían ejercicio regular o sea hacían ejercicio de manera regular y se les se les puso en un en un en un estudio de cuatro semanas donde se hacía ejercicio cinco días tenían 20 minutos de calentamiento 20 minutos de de correr o 45 minutos de bicicleta y 25 minutos de circuito y a los a los sujetos se les dividió posteriormente en dos grupos de 10 o sea cada grupo de 20 en dos grupos de 10 y a uno se les dio no suplementos y a otro se les dio suplemento de vitamina C y vitamina E y después de las cuatro semanas lo que se vio es esta medición de estrés oxidativo se veía que gris significa después del ejercicio blanco antes del ejercicio después del ejercicio había este incremento de estrés oxidativo y si habían sido tratados con vitamina C o E el estrés oxidativo se venía para abajo eso quiere decir que los antioxidantes estaban funcionando como oxidantes y el ejercicio estaba generando estos radicales libres ahora lo que pasaba muy interesantemente con medidas que podríamos decir que el ejercicio es por lo que está actuando por ejemplo los niveles de infusión de glucosa que son necesarios se veía que por ejemplo se aumentaban después del ejercicio o sea que había más captación de glucosa en el músculo y si habían sido pretratados con los antioxidantes esa captación de glucosa se disminuía si la diponectina que es una hormona que se considera importante para más bien no patológica es que está muy baja por ejemplo en pacientes con obesidad o con diabetes se aumenta después del ejercicio este efecto del ejercicio se elimina completamente con los antioxidantes este es por ejemplo uno los factores moleculares que generalmente están asociados a que haya más mitocondrias por ejemplo son PGC1 alfa o las PIPAR gamas se aumentan después del ejercicio y este efecto está completamente obliterado o parcialmente obliterado casi nulo en las personas que recibieron esa antioxidante eso quiere decir que estas moléculas que generalmente demonizamos tienen un factor importante en el proceso celular y lo que generalmente podemos pensar que está pasando es que este estrés oxidativo está causando una respuesta celular que no solamente neutraliza el estrés oxidativo sino que también repara la célula y cuando damos un antioxidante estamos previniendo que esos procesos de reparación celular también estén prendidos y por lo tanto el estrés oxidativo hasta cierto punto es necesario para la reparación celular esto es básicamente lo mismo y además de esto además de estas cosas que prácticamente no son convincentes yo no podría decirles contundentemente que los antioxidantes no funcionan pero la evidencia no indica que sean muy buenos existen fármacos que ya están en la clínica que ya las personas las están consumiendo que al parecer tienen también efectos para promover tiempo de vida saludable y este es un estudio muy interesante que se está llevando a cabo ahorita es un multicéntrico que es el estudio TAME Treating Aging with Metformin que es básicamente tomando una de las drogas que se consuma de manera mundial además una de las de más consumo se está viendo si puede tener efectos para prevenir múltiples patologías al mismo tiempo lo interesante de la metformina es que ya no hay una patente eso quiere decir que nadie va a ganar con esto si hay efectos van a ser o sea la gente no va a tener sesgo hasta cierto punto para mostrar que la metformina tenga un efecto benéfico y sabemos de por sí que además de tratar a la diabetes también tiene efectos para prevenir el cáncer y en modelos animales se ha mostrado que puede prolongar el tiempo de vida saludable y aquí solamente para resumir si hablamos de envejecimiento tenemos que hablar de estas causas primarias secundarias y terciarias de las que les hablaba inicialmente cuando hablamos de proteinopatías en específico esta falta de proteostasis que es dentro de las causas primarias para las terapias tenemos que encontrar lo que serían las chaperonas y procesos de activación de proteólicis para que sean neutralizadas estos procesos de agregación ¿tengo tiempo para irme cinco minutos más? Sí, doctor ok bueno aquí les hablaba les hablaba anteriormente de estos cambios que existen a nivel intracelular entonces dentro de la célula existen muchísimos de estos procesos que tenemos las proteínas cuando están sintetizadas tienen que ser plegadas de manera adecuada cuando no son plegadas de manera adecuada se agregan si se agregan existen procesos que por ejemplo dirigen a estas proteínas mal agregadas a lo que serían dos vías para eliminación de estas una es el proteosoma y otra es el isosoma el isosoma especialmente es muy importante porque puede prácticamente deshacerse de lo que sea el proteosoma es para cosas muy específicas pero el isosoma es prácticamente lo que se lleve al isosoma lo va a degradar y este proceso en el isosoma específicamente existe este proceso que se llama autofagia que significa autocomerse hasta cierto punto que es por el que las proteínas van a ser encapsuladas en endosomas y llevadas por el proceso por el llevadas por una vía de secreción que va a ir hacia los lisosomas en lo que se van a formar los endolisosomas y van a ser llevados al isosoma donde van a ser degradados ahora este proceso de autofagia que de hecho se ganó el premio Nobel hace dos años fue primeramente identificado en la levadura cuando se ha hecho una delección específica de estos genes que son importantes para este proceso de eliminación celular por medio del isosoma solamente las neuronas se ha visto que estos ratones desarrollan desarrollan patología viven muy poquito tiempo estos son son western blots donde muestran por ejemplo la acumulación de estas proteínas que están multitagueadas para que sean eliminadas sin embargo no están siendo eliminadas por el protosoma en este caso y están permaneciendo en estos ratones no hay eliminación de esto y esto hace que empiece a haber inclusiones en las neuronas de estos ratoncitos y se ha visto por ejemplo que también haciendo eliminación de esta ATG por ejemplo que son las de autofagia esto es lo que se abrevia tanto en moscas como en ratones si hacemos una sobreexpresión eso quiere decir que aumentamos estos procesos de eliminación celular mediante el isosoma estos son los controles podemos ver que estas moscas por ejemplo viven más tiempo y estos agregados que pueden existir son eliminados en estas moscas que tienen en las neuronas de manera específica aumentada la expresión de esta proteína de la autofagia incluso en ratones de manera más reciente se mostró que si solo se aumenta este proceso celular que se va a encargar de eliminar estas proteínas agregadas va a vivir más tiempo en comparación con los controles los controles en azul y los verdes son los mutantes que en este caso tienen más expresión de este proceso celular nosotros hemos estado trabajando bueno durante el doctorado estuvimos trabajando en encontrar estas mutantes que están asociadas por ejemplo a proteinopatías este gen que se llama GBA que es un gen muy importante en la función del isosoma que es uno de los factores de riesgo genéticos más comunes para la enfermedad de Parkinson cuando este gen se elimina es los lisosomas que son estos puntos rojos chiquititos en los controles se vuelven estas bolas enormes en el animal mutante eso quiere decir que este lisosoma está gordo está como si tuviera una enfermedad de lisosoma hay muchas cosas que están entrando al lisosoma pero nada está siendo degradado y lo que pasa es que los marcadores sinápticos empiezan a decaer en las neuronas de estas moscas estas moscas también empiezan a vivir menos tiempo y existen muchísimas cosas que empiezan a declinar como por ejemplo la función neuronal la función locomotriz en estos animalitos eso quiere decir que podemos ver desde los dos puntos si aumentamos este proceso celular en este caso aquí si aumentamos este proceso celular podemos tener una neurona saludable y si eliminamos este proceso celular vamos a tener una patología asociada que por ejemplo en este caso sería una patología similar a Parkinson y con eso voy a resumir que de manera global podemos ver que el envejecimiento espero que les haya mostrado de manera contundente que este es un proceso plástico es modificable por intervenciones dietéticas modificaciones de un solo gen y también agentes farmacológicos el cerebro no está exento los efectos del envejecimiento y en efecto las proteinopatías especialmente las esporádicas son manifestaciones en parte de este proceso de envejecimiento neuronal que es por procesos celulares y moleculares a nivel y también a nivel de redes y circuitos neuronales y estas intervenciones que prolongan el tiempo de vida no solo prolongan el tiempo el tiempo decrépito al final de la vida sino que en muchos casos rejuvenecen a los organismos prolongando su tiempo de vida saludable y también previniendo el desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento y con eso les doy las gracias estos son mi grupo del doctorado y este es el Jocelyn hace un año y este son el laboratorio prácticamente hace un año y más recientemente y los grupos que nos han apoyado con dinero básicamente les doy las gracias y cualquier pregunta doctor pues antes que nada muchísimas gracias por participar con nosotros y aquí con los residentes del servicio